Buenos días a todos. Bueno, vamos a inaugurar este tercer seminario de temas selectos de promoción de la salud. El tema de este año es el deterioro ambiental y la crisis de salud en México. Les damos a todos la bienvenida. Bueno, hoy damos inicio a una serie de conferencias dedicadas a exponer la situación ambiental y de salud que vive en nuestras ciudades y nuestros pueblos, en el país y en el mundo entero. Los actuales procesos de industrialización y de urbanización salvaje que derivan de ellos han desencadenado un conjunto de consecuencias ambientales y de salud sin precedente. Desde el calentamiento global que amenaza con el derretimiento de los cascos polares, las inundaciones masivas, los grandes procesos de desertificación, hasta las consecuencias en salud colectiva que ello conlleva, como las grandes migraciones, las afectaciones de salud colectiva, territoriales, los dotes epidemiológicos de viejas y nuevas enfermedades, la pérdida de cosechas, la destrucción de hábitats, etc. Desde la contaminación ambiental de las aguas, aires y tierras de todo el planeta, derivadas del proceso caótico de producción y reproducción de capital, hasta los impactos en la reproducción de las poblaciones dentro de los procesos reproductivos y de salud. Desde la subsunción del proceso de producción que impone un crecimiento acelerado en la producción de objetos cada vez más nocemos por su contenido químico, hasta el conjunto de infecciones por su consumo que implica la intoxicación de nuestros cuerpos y los procesos de contaminación ambiental por una masa aún no calculada de desechos que incrementan y complejizan aún más este caos socioambiental. Cabe mencionar que este seminario, que en este seminario se explicitará parte de un acercamiento crítico y metodológico como esta crisis ambiental y de salud responde a una lógica productiva, destructiva, en la que empresas y gobiernos, en un flagrante desvío de poder, son los actores principales que la articulan a través de mecanismos científicos, tecnológicos, jurídicos, legales, mediáticos, institucionales, de mercado y consultivos. Todos estos son temas de reflexión en esta serie de conferencias que ahora tendremos el gusto de presentar en este tercer seminario de temas selectos de promoción de la salud. Este seminario quiere contribuir a la formación de los estudiantes de promoción de la salud frente al escenario tan complicado de devastación de salud que les ha tocado enfrentar como profesionales de esta área. Aunque también va dirigido a todas las áreas académicas de la universidad que abordan los problemas ambientales. Y muy particularmente se dirige a las comunidades y pueblos de nuestro país que desde sus diferentes espacios de interacción quieren contribuir al mejoramiento de nuestras condiciones de vida y de salud. Agradecemos en este esfuerzo interdisciplinario la colaboración de los profesores de la Academia de Promoción de la Salud la colaboración del Observatorio Socioambiental y de Salud de la UACM agradecemos también a la unión de científicos comprometidas con la sociedad y a científicos independientes, a profesores y estudiantes de la UACM, de la UNAM y miembros de la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales que han hecho posible este encuentro de saberes con el fin de conocer desde un punto de vista de la ciencia ciencia social y ciencias naturales aspectos de la crisis ambiental y de salud que a todos comprenden. El esfuerzo está encaminado a que cualquiera de nosotros cuente con herramientas teóricas, científicas y prácticas para comprender y enfrentar esta catástrofe global de salud aún no comprendida en su conjunto que representa la crisis ambiental de nuestros tiempos. Antes de empezar con esta primera conferencia tendremos unas palabras de nuestro rector de la universidad Hugo Aboides Ustedes revisan la programación de este tercer seminario de temas selectos de promoción de salud verán que se cubren prácticamente todos los aspectos que tienen que ver en una urbe, macro urbe como en el Distrito Federal, la Ciudad de México respecto de la cuestión del deterioro ambiental. Yo lo que quisiera subrayar es el hecho de que es en esta casa, en una casa universitaria en donde podemos reflexionar sobre estos temas con entera libertad con una participación muy intensa y con algo que es fundamental en un espacio en donde la lógica de la política no está presente aquí no estamos organizando un partido político ni unas elecciones ni algo por el estilo en donde la lógica de la ganancia tampoco está presente no les han cobrado ustedes, entiendo, espero un solo peso por participar los ponentes no cobran reciben el reconocimiento eso sí de la sociedad y eso es lo que debe hacer una universidad la universidad no puede crear conocimiento por sí sola no es una entelequia, un edificio que lo que necesita es percibir lo que está ocurriendo en el mundo en su ciudad, en su región, en su país y tratar de profundizar en esos eventos porque nadie más lo hace no hay interés en ir al fondo de las cuestiones de conocer exactamente qué está pasando y esa es la ventaja de una universidad autónoma es la ventaja de una universidad pública es la ventaja de una universidad que se compromete intenta, se propone comprometerse con el respaldo a aquellas cuestiones que son vitales para una sociedad entonces no es ninguna coincidencia en que este evento se realice en una universidad pública autónoma, gratuita como es de libre acceso democrática, crítica, humanista como es esta universidad es parte de su misión es lo que debe de hacer está cumpliendo con su deber tanto cuando imparte clases reparte títulos admite estudiantes es parte sustancial incluso en momentos mucho más importantes de las tareas universitarias por eso para mí es un enorme gusto un placer recibirlos darles la bienvenida a esta casa porque nos ayudan precisamente a que como universidad cumplamos con el propósito el mandato la obligación social que tenemos de hacer algo por nuestra ciudad y lo que podemos hacer es lo más importante es conocer el que tiene el conocimiento tiene ya recorrido una gran parte del camino para la transformación social y personal quien no conoce no sabe está sujeto a otros poderes no tiene capacidad autónoma para decidir qué quiere hacer con su ciudad con su familia con su barrio con su pueblo aquí lo que planteamos es que si queremos contribuir a ese esfuerzo y lo hacemos en lo que podemos es decir abrir espacio para el conocimiento son ustedes pues huéspedes distinguidos de este propósito universitario y me da mucho gusto si es el caso de que sea una inauguración formal el dar inicio a este a este evento entonces siendo las 12 horas con 25 minutos quiero inaugurar formalmente los trabajos de este tercer seminario de temas selectos de promoción de salud con el tema de deterioro ambiental y la crisis de salud en México muchas gracias por su presencia buen trabajo se habla mucho del cambio climático es se dice el problema ambiental número uno de nuestro tiempo la primera vez que se habló de esta posibilidad fue cuando el club de Roma habló de la necesidad de ponerle límite límites al crecimiento ellos comenzaron a trabajar en 68 publicaron en 72 pero el tema vamos a decir estuvo fuera de fuera de agenda y públicamente los medios comenzaron a hablar de que esto era un gran problema a mediados de los años 80 cuando explotó Chernobyl en la Unión Soviética cuando confesaron que había un hoyo en la capa de ozono en el polo sur y los grandes medios de comunicación estadounidenses también comenzaron a confesar de que estaba elevándose que había unos climatólogos que denunciaban de primer nivel que denunciaban que se estaba se estaban registrando elevaciones en la temperatura del planeta de carácter antropogénico que no tenían que ver con los ciclos históricos de los cambios planetarios del clima y que eran necesarios atender como consecuencia de esto en 88 se creó el primer vamos a decir concilio ecuménico de científicos climatólogos de todo el mundo dedicados a hacer investigación colectiva en torno a si esto estaba ocurriendo este concilio de científicos se le puso el nombre el nombre de panel intergubernamental de cambio climático IPCC por sus siglas en inglés y este panel pues era el que tenía que decir qué tan grave era la situación mundial como estábamos en 88 en plena euforia del neoliberalismo es decir estamos a un año antes de que los Estados Unidos publique el consenso de Washington ya firmó Estados Unidos el tratado libre de comercio con Canadá y están preparando ya hicieron el fraude electoral en México para que se firme el tratado libre de comercio con México y hasta Salinas de presidente están reconstruyendo los mercados petroleros están a punto de reventar a la unión soviética entonces están contentísimos y los mercados petroleros y los mercados automotrices están subiendo como nunca como se van a poner a regular el calentamiento global entonces a partir de su nacimiento el panel intergovernamental se vuelve un problema porque es decir se vuelve el espacio en donde los grupos de poder más fuertes vamos a llamarnos así el lobby de todas las empresas que encarnan a la civilización petrolera se entromete dentro del panel dentro de los representantes gubernamentales y empiezan a ejercer una presión para denegar la existencia siquiera del cambio climático de causa antropogénica la cabeza digamos de todo este lobby se concentra en exotmovil y comienza a formarse una corriente que es conocida actualmente como el negacionismo no hay tal cambio climático empiezan a aparecer científicos rarísimos estadistas que empiezan a hacer sumas y restas y empiezan a hacer así como pasos mágicos sobre los datos para pelos y señales John Lomborg un estadista danés termina escribiendo un libro muy importante que se llama The Skeptical Environmentalist diciendo que nada de las crisis ambientales y menos de las climáticas es cierto empiezan a impugnar todo y prácticamente logran paralizar al IPCC durante 19 años durante 19 años el IPCC no plantea la gravedad increchendo que está teniendo el problema del cambio climático entre otras cosas todo este movimiento es lo que se pone en juego en la elección presidencial de los Estados Unidos de 99 para ver quién va a ser presidente a partir del año 2000 porque el candidato vamos a decir demócrata de Clinton ha publicado como senador de la república antes de ser presidente ha publicado un libro sobre la crisis ambiental mundial que se llamó la tierra en la balanza el planeta tierra en la balanza que es un enfoque crítico de Al Gore que es un libro de 1992 y Clinton en esta tesitura ha llamado en 1997 a la conformación del protocolo de Kioto para que todas las naciones se comprometan a establecer mecanismos que les permitan reducir la emisión de gases de efecto invernadero principalmente de CO2 de dióxido de carbón pero Clinton convoca esto y como Harold Wilson cuando al inicio del siglo XX convoca la formación de la liga de las naciones en la primera guerra mundial el senado vota en contra la cámara de representantes votan en contra y se crea la sociedad de las naciones pero Estados Unidos no participa en ella porque no les permiten lo mismo pasó con el protocolo de Kioto convocaron se formó el protocolo de Kioto pero Estados Unidos no participó y en 99 Estados Unidos hace su primera elección bananera porque habiendo ganado al gol se hace el fraude en Florida ponen a Bush a WC Bush y ya Bush como presidente no tarda mucho en ocurrir este extraordinario extraño enigmático accidente de aviones en Nueva York y a partir de ahí todas las agendas ambientales para atrás ese es un movimiento central ese es un movimiento central y comienza uno de los periodos yo diría más oscuros de la historia de la ciencia no hay un periodo parecido depresión masiva no nomás contra los climatólogos ese en el momento por ejemplo que se impulsa a través de los transgénicos el cultivo masivo de biocombustibles es el periodo en que se está preparando y se está legitimando toda la tecnología del gas shale es el periodo en que el pentágono contrata a este genetista tan importante que es Craig Bender es el ingeniero genético que llevó a cabo la secuenciación de todo el genoma humano y que ha abierto un proyecto de investigación de identificación del DNA masivo sin identificar especie sino nomás sacando DNA directamente de todos los microorganismos de los océanos del planeta en la idea de conformar una biblioteca bestia de todo tipo de DNA para encontrar una bacteria mediante biología sintética ya no organismos transgénicos sino un organismo 100% artificial para que esa bacteria sintética sea capaz de producir energía estamos hablando de 2002 2003 2004 2005 mientras ocurre la invasión militar de Irán de Afganistán de Irak 2003 y de Afganistán en 2004 o 2005 es un periodo muy oscuro entonces tuvo su virtud que es tanta la presión que desata una reacción colectiva de innumerables científicos y en 2007 viene el contragolpe en Inglaterra por encargo del gobierno inglés se realiza la presentación al público de lo que se conoce como el informe esterna que es el informe de un lord el señor ester Nicolás Ester que presenta por primera vez al público la idea de que el cambio climático es atroz de que va a agravar toda la crisis económica planetaria de que se va a hundir la economía del mundo si no se resuelve el cambio climático y que el cambio climático debería de ser entendido como la principal falla de mercado de toda la historia de la economía capitalista es un argumento terrible que está prologando el informe del IPCC de 2007 en 2007 por primera vez el IPCC reconoce que las cosas están en paz el 90% de los científicos por primera vez hacen mayoría y dicen esto va rumbo al precipicio vamos a tener elevaciones de temperatura por la presencia masiva de gases de efecto invernadero en planeta tierra de consecuencias incalculables entonces se tienen que hacer cosas ya es fíjense 19 años para hablar con esta energía porque han sido 19 años de sujeción porque luego dicen no, los científicos nadie los somete son absolutamente puros ellos son están al margen de cualquier cosa porque son absolutamente honestos toda esta idea de la ciencia bueno no ha sido verdad en todo el siglo XX pero si en algún momento no ha sido verdad es en los últimos este en estos 19 años que es el peor ejemplo no casualmente es este periodo en el que empiezan a aparecer uniones de científicos críticos que dicen ya basta hay que hay que comenzar a presentar las cosas de otra manera bien por eso están viendo esta imagen pues que alguien así muy perspicaz ¿no? la toma la pinta escrita en la pared es algún tonto que leyó las tesis negacionistas y que escribe sobre la pared yo no creo en el cambio climático I don't believe in global warming yo no creo en el calentamiento global pero casi no se ve porque el agua de una inundación ya está cubriendo el EPR que es uno de los efectos fundamentales del cambio climático bien a partir de entonces el IPCC se ha ido radicalizando en 2012 vuelve a presentar otro informe donde ya no es el 90% de los científicos que están de acuerdo en que las consecuencias son gravísimas sino que ahora las consecuencias son peores los riesgos y las urgencias son mayores y el acuerdo de los científicos ya es de un 95% es ahí donde dicen bueno es que de no regular la temperatura media del planeta se va a elevar 2 grados centígrados si no hay cuidado se puede elevar en un descuido 3, 4, 5 grados si se eleva 5 grados 4 grados ya estamos en la temperatura que ocurría en el planeta tierra durante el jurásico esa temperatura la conocieron los dinosaurios los seres humanos jamás o sea el jurásico la doctora Campa no sé si me vaya a racañar estamos hablando de hace 65 millones de años más o menos los seres humanos tienen así si nos vamos muy para atrás 200 mil años entonces si entramos en una temperatura planetaria de 4 o 5 grados pues no sabemos ni lo que nos va a pasar digamos es un escenario que evidentemente va a implicar la muerte de miles de millones de personas si no es que la desaparición de la expresión entonces el panel dice si existen posibilidades pero todavía estamos a tiempo ya no ya no estamos a tiempo de revertir y regresar a donde estábamos antes de comenzar esta dinámica eso ya se perdió ya no podemos regresar al punto de partida ya estamos en una situación de desastre pero podríamos regular es decir dicen podríamos regular que no pase de 2 grados centígrados es decir que nos quedemos en 1.5 porque decían en ese entonces ahorita estamos hablando en 2012 ya subió la temperatura 0.6 y podríamos obligando a que todos los gobiernos se movilicen podríamos regular para que no pase de 1.5 grados centígrados 2014 se reúne la convención marco de Naciones Unidas sobre el cambio climático se reúnen en Estocolmo que es que a regular todos los países en la calle tuvieron 100 mil personas literalmente mentándoles la madre 100 mil personas porque los gobiernos no se comprometen dicen hacen simulan sobre todo aprovechan estos encuentros de la convención marco que se llama COP ahí fue la COP14 en ese encuentro se comprometieron sobre todo para como dice la revista Expansión que mejor se debería llamar Contracción la revista Expansión siempre habla mucho de las oportunidades de negocios que tiene una mente emprendedora bueno todos los que van a estos encuentros también y entonces empiezan a diseñar negocios a cuento del cambio climático por eso tenían 100 mil gente en la calle bueno el COP15 se dio el año pasado en noviembre del año pasado en París ahí se esperaban 250 mil personas movilizadas en la calle ya de toda Europa y de todo el mundo iba a acudir una movilización masiva casualmente hubo otro ataque terrorista el ataque al Batacán y entonces quedó un estado es decir el estado francés pudo definir un estado de sitio un estado de sitio que impidió esa movilización masiva en París porque las movilizaciones son importantísimas bueno se reunieron dijeron si es muy grave pero no pasa de 2 grados y con los acuerdos no pasa de 1.5 ahorita estamos en 2016 y resulta que la temperatura no está en 0.6 ni en 0.7 ni en 0.8 la temperatura ya se subió en los últimos informes del IPCC 1.2 ya estamos en 1.2 pero en realidad en un encuentro de urgencia en Ginebra estaban hablando que ya estamos en 1.5 estos no son informes públicos encuentros a los que asistió personalmente Silvia regreir ya la tendrá por acá pregúnteme ya estar en una situación completamente fuera de control en este momento para eso le sirvió que no se movilizaran un cuarto de millón de personas a decir porque esto está poniendo en peligro la vida no de miles de personas está poniendo en peligro la vida de miles de millones de personas de miles de millones de personas es gravisísimo lo que está ocurriendo gravisísimo se requiere de una gran conciencia del problema y de una enorme movilización por supuesto que uno de los veintitantos problemas que genera este cambio climático uno de los veintitantos problemas es la crisis de la sangre pero ojalá no más fuera la crisis de la sangre para que se den una idea del nivel en que se encuentran las cosas les voy a presentar muy rápidamente porque si no se nos va el tiempo algunos signos de lo que está ocurriendo climáticamente para que no quede en elevación del tono y actitudes histriónicas de mi parte sino que tengan que tengan información bueno estamos en una era ya de megahuracanes que empezaron digamos a ser muy frecuentes casualmente cuando comenzó el neoliberalismo ha habido muchos que me saltó yo quisiera llegar a los que comenzaron a partir de 2008 que ya es cosa de todos los años este tipo de huracanes está grande ¿no? ven la curvatura terrestre el Katrina que hizo trizas no borneadas que es realmente es como es un huracán enviado por Dios nuestro Señor porque se fue directo no a los Estados Unidos sino no sé diría un predicador de esos extraños que apuntan en los Estados Unidos se fue directo al centro del pecado o sea se fue directo al núcleo de plataformas donde están las miles de plataformas petroleras de los Estados Unidos ahora lo van a ver donde está o sea en Nuevo Orleans está en lo que se conoce como el pabellón del cáncer porque está el núcleo de la industria petroquímica mundial se les fue y les hizo todo les hizo chicharrón toda la infraestructura metálica y el Mississippi nadaba nadaba en sustancias químicas no digamos petróleo o sea ya la región era conocida como de cáncer a ley o sea la la venida del cáncer porque claro se enferman los negros y los mexicanos o sea ni a seres humanos llegan entonces no hay tanto problema pero después del huracán Catrina los niveles de contaminación del medio ambiente que dejó son tremendos entonces bueno no fue tan grande el huracán como el que al año siguiente cayó no perdón yo creo que está mal el año Vilma vino después va a decir 2009 vean como se doblaron esto es Cancún que hasta los los cristales de todos los hoteles de lujo se los llevó era toda la intensidad luego vino Zambi es el primer huracán así de mega magnitud pero que les cayó ahora en esto de que es Dios el que los organiza les cayó en Nueva York oiga los huracanes son como para los caribeños o sea eran se consideraba que eran los huracanes pues debían de caer donde había negros ah debe ser por eso claro por Queens y todo ¿verdad? y puertorriqueños como hay tantos yo creo que por eso se fue para allá yo pensé que era por los blancos ahí de este de la ciudad de Nueva York luego llegó Yolanda que le dicen Jallán ¿no? este cayó sobre Filipinas este fue el año pasado ese nada más mató ahí en Filipinas 10 mil personas magnitud 5 ¿no? es un super huracán hoy en México llega la temporada de huracanes ¿no? lo primero que hacen en la costa es lo que acaba de ocurrir ahorita en no sé en cuantos estados toda la gente hace compras de palio pero ya es todo usado el año pasado llegó un huracán que se llamaba Patricia ¿no? ¿dónde está? ya no sé dónde lo tengo bueno en 2014 antes de contar la historia de Patricia en 2014 ocurrió algo que nunca había ocurrido en la historia de los huracanes del país que a nosotros nos llegan huracanes del Atlántico y nos llegan huracanes del Pacífico vamos a decir Mesoamérica de Nicaragua por acá es el único lugar del planeta que tiene esta bendición que es que recibe agua de los dos lados ¿no? que todas las culturas mesoamericanas son culturas de altérprete culturas de manejo del agua de cultura de graniceros pues ¿no? si nada más que eso era antes de que los huracanes quedaran en manos del diablo porque ahora llegan dos al mismo tiempo que es la fotografía que están viendo que fueron los huracanes Manuel e Ingrid en 2014 eso no se había visto nunca aquí tienen el año pasado en el Pacífico tres huracanes al mismo tiempo eso no se había visto nunca tres huracanes ese año el Yolanda en Filipinas que mata 10 mil personas que es magnitud de magnitud 5 y al mismo tiempo en el Pacífico tres huracanes al mismo tiempo tremendo es decir está ocurriendo en el comportamiento climático algo que jamás había ocurrido y el año pasado llegó a México claro por eso cuando llegó la NOAA o sea el departamento de los Estados Unidos que se ocupa del clima y de y de lo que ocurre en el mar la NOAA metió un avión en el en el ojo del huracán y las velocidades del huracán eran de 360 kilómetros por hora o sea cuando ya estás en 160 es huracán de magnitud 5 huracán de magnitud 5 los a muy pocos kilómetros de la costa el huracán llevaba velocidades de 360 kilómetros es decir no hay ni siquiera una catalogación de estas velocidades para decir bueno ese huracán era de magnitud de 10 ni siquiera eso existe la categoría de huracanes se queda en 5 es decir que hay que hay que modificar ya completamente la caracterización entonces claro esperaban que que al tocar tierra en México Patricia dejara en nada lo que acababa de ocurrir en Filipinas donde murieron 10 mil personas yo no sé qué pasó habrán ido los funcionarios del Banco Mundial o del Fondo Monetario Internacional no sé gentes de Trump no sé mandaron hacer lobby al cielo y tocando el huracán tierra se desactivó pero realmente yo recuerdo el día porque estaba en el auto la estaba oyendo y ella fue la que dijo en el radio esto no tiene número estaban dando unas noticias de emergencia porque estaban previendo que venía algo peor no sé que el temblor de la ciudad y realmente estaban llamando a la gente a rezar yo creo que por eso se resolvió el problema bien fue cuando el gobernador de Jalisco salió a la casa y a la casa ¿no? sí 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 no porque además me puedo perder ahí contándoles todo lo que podría haber ocurrido no tiene ni sentido por todos los desastres ambientales bueno esos son los huracanes ese es uno de los benditanos siglos ya en lo demás me voy un poco más rápido está cayendo un nuevo tipo de granizo ¿ya lo vieron? en Cataluña esta foto es de Cataluña esta es de Buenos Aires no se fijen no se fijen en el granizo fíjense en el parabrisas bueno para los que les parece esto grande esto ocurrió en Veracruz el 27 de abril de 2014 miren como quedan te caen te matan estaban nadando en el río tranquilamente estos granizos caen de repente esto es en Rusia hay granizos más grandes como este este cayó en Dakota del Sur este en Argentina estos son granizos que caen en Argentina entonces si sienten que está haciendo frío y que va a caer el granizo tienen que correr se están esperando este tipo de granizos en México el gobierno lo sabe ya debería de estar informando porque es un problema de seguridad de la población es para que vean el tipo de información que están recibiendo y la falta de ética de los gobernantes que se reúnen en las cumbres de Naciones Unidas a ver cómo hacen negocio con esto bueno también están endureciéndose en los inviernos se vuelven más crudos como dato ven aquí las cataratas del Niagra si las ven aquí el cursor ah no perdón ahí ven ahí ahí está cayendo el agua no sé si se fijan que todo esto ya se congeló o sea las cataratas se congelan o sea qué fuerza tiene el frío para vencer la fuerza del agua esto había ocurrido en todo el siglo XX una vez por ahí en 1905 ahora cada año ocurre ahí están las cataratas vean todo esto está congelado y claro los niveles de nieve que están cayendo en el norte de los Estados Unidos y en Canadá o sea amanece estuvo cayendo nieve en la noche no puedes abrir la puerta porque los niveles son de dos metros es un problema bueno Estados Unidos tiene tornados esto es como también remolinos de viento pero en tierra no son de mar estos no llevan agua generan este tipo de destrucción los tornados sobre todo se dan miren aquí lo pueden ver son todos los puntos negros ¿no? ¿dónde se concentran? en el este de los Estados Unidos esto siempre ha ocurrido yo tenía yo del niño me regalaron un álbum de esos que tienen todas las estampitas de un lado y los recortas y los pegas ¿no? no tienes que conectar las estampitas yo me acuerdo tenía uno que hablaba del medio oeste y entonces aparecía arriba de un tornado un vaquero así como montando un este como montando un toro salvaje ¿no? ya ven que les gusta mucho ese tipo de rodeos a los gringos ¿no? bueno este es un mapa acumulado de tornados en el este de los Estados Unidos lo que ocurre los tornados se concentran en esta zona esa zona era una zona de praderas esta zona esa zona concentraba la mayor cantidad de búfalos del planeta los indígenas comían búfalo todos los militares norteamericanos en el siglo XIX dijeron no vamos a lograr derrotar a las comunidades indígenas si no desaparecemos los búfalos entonces mataron la pequeña cantidad de 100 millones de búfalos los norteamericanos aman mucho el medio ambiente entonces asesinaron 100 millones de búfalos y luego la pradera la levantaron para volver las tierras agrícolas ya sin comunidades indígenas en todas las montañas también deforestaron las montañas en los apalaches entonces la zona se volvió muy caliente en los años 30 del siglo XX se levantaban torbaneras que cubrían que no se veía nada que cubrían cinco estados de la región central esto es conocido como el tazón de polvo de dos polvos que generó un desastre entre todos los primeros agricultores que llegaron a ser ahí futuro tuvieron que huir todos a California en los años en los años 30 40 cuando el maestro de Bob Dylan acompañaba cantándolos este ¿cómo se llama? cantándolos ¿y que no? ¿el Sigurd? no es de la misma época no es otro el que sí es el maestro de Dylan bueno estos son los nuevos tornados a ver que vaqueros se suben ellos son tornados de dimensiones incalculables porque el calentamiento climático pues forma torbellinos también no solo se están saliendo de madre o de medida ¿no? no, no no es grosería es Miguel de Cervantes a ver decir que se sale de madre es buen castellano los huracanes no solo se están saliendo de cauce de madre sino los tornados también otro rasgo del cambio climático pues acuérdense de 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 el viento que tuvimos en la ciudad de México en marzo el 9 de marzo cuando se había visto que con viento se cayeran en la misma tarde nueve mil perdón diez se cayeran mil árboles este es uno de los mil que se cayeran ¿no? yo me acuerdo que en 2014 tenía la sende un campamento en el Zócalo casas de campaña y entonces se formó un torbellino como en el viejo oeste ¿no? como en el Midwest un torbellino en la ciudad de México se formó un torbellino y así como es como no sé como si los de Vamos México hubieran metido una una succionadora se llevó todas las casas de campaña y dije claro por flojos por orgazanes los de la coordinadora eso les pasa los castigó Dios ¿no? y pensé que era una cuestión nada más pero cuando llegaron los vientos en 2016 toda la ciudad de México se quedó sin electricidad porque todos los árboles se cayeron sobre el cableado y se cayeron sobre la telefónica nos quedamos un día entero colapsados eléctricamente y sin teléfonos y encima se cayeron cientos espectaculares que se cayeron sobre autos yo no sé por qué diablos no hubo muertos una tarde bueno habituense habituense eso está ocurriendo en todo el mundo aquí tienen Montevideo aquí tienen Gran Bretaña aquí tienen España donde son los juegos mecánicos que los hizo pomada el viento eso es Argentina Argentina está por todos los dos nada más les doy unas pequeñas muestras los grandes vientos del cambio climático ya llegó bien la criósfera es toda la parte del planeta el Aja o sea polo norte polo sur glaciares permafrost el polo norte ya desde 2005 se había derretido 2007 miren la tercera parte en verano estamos en 2016 porque el polo norte en invierno crece su masa de hielo y en verano se contrae las temperaturas en Siberia este año en Siberia en el extremo norte de Siberia eran de 35 grados centígrados y se está derretiendo el polo sur se esperaba que el polo sur no se iba a derretir porque la masa de hielo es gigantesca se llevó a cabo un estudio en la NASA y se encontró digamos que hay un muy rápido e imprevisto derretimiento del polo sur que es irreversible y se están formando miles de lagos en un lugar donde había puro tiempo yo me imagino que van a estar felices los geólogos y los mineros porque ahora sí van a poder ver explorar el suelo de la Antártida el continente de la Antártida que metales no tendrá que cantidad de petróleo no tendrá la Antártida déjense del Ártico la Antártida bien en Groenlandia pues que forma parte de la criósfera que toda ella era hielo todas las instalaciones militares de los Estados Unidos secretas adentro del hielo ya quedaron mal descubiertas el permafrost que eso seguro que ni saben ven el pasto la tierra lo blanco que viene abajo es hielo este es el hielo que está por debajo eso se llama permafrost ¿dónde está el permafrost? van a ver un mapa para que vean la magnitud de ese hielo todo esto es hielo es decir toda literalmente toda Siberia oriental y una buena parte de Siberia occidental incluso parte de Mongolia y el norte de China es permafrost y toda esta parte de Canadá y de Alaska es permafrost este es un mapa que dice que no que el permafrost es más grande que es todo esto bueno ese permafrost si se derrite ¿qué pasa? antes de que vean para que vean lo que ven aquí en gris esa es la capa de hielo y arriba puede haber lago puede haber tierra puede haber bosque es decir ustedes si ven en el Google Earth no van a ver el permafrost ahora si se derrite el permafrost ¿qué pasa? abajo del permafrost hay materia orgánica sobre todo metano el metano dentro de los gases de efecto invernadero es el segundo gas en importancia el CO2 el CO2 es el primer gas luego si quieren les digo todos los gases de efecto invernadero el primero es el CO2 el segundo es el CH4 el metano la característica del metano es que tiene en efecto climático un efecto 21 veces más potente que el CO2 si se libera el metano del permafrost ya no tiene control alguno el calentamiento global estamos hablando ya de temperaturas de 5 de 6 de 8 grados o sea de las peores cosas que podrían ocurrir a todo el escenario planetario es el derretimiento del permafrost y ya está ocurriendo ¿cómo se manifiesta? así aquí hay permafrost abajo y lo que ven que está explotando es metano que se está liberando una expedición reciente en 2015 en el Ártico encontró 300 puntos de fuga de metano incluso se hace la conjetura de que estos cráteres que aparecen por todos lados en Siberia son por explosión de metano aquí están viendo los cráteres ¿no? realmente se está asomando el diablo por ahí bien ya para para rematar este año por el derretimiento del permafrost y de los hielos y de los glaciares animales que estaban vamos a decir congelados adentro del hielo se les congelan y entonces liberan enfermedades de las que murieron este año se liberó pues este ántrax que es considerado la bacteria más agresiva que usan los terroristas en el mundo pues se descongelaron unos rembros y contaminación masiva de ántrax entre los pobladores de Siberia esto va a ser dos meses hace dos meses ya está ocurriendo claro los glaciares de las montañas se están derritiendo este es el glaciar en 36 este es en este año ya no hay nada esto es 1985 2002 pues lo que ven en el popo está ocurriendo en todo el planeta en el popo y en el islam de que ya son montados los días que ven la nieve ya más bien se ve siempre pelona la roca de nuestras montañas está ocurriendo en todo el planeta hasta la Patagonia no es permafrost son glaciares tema de glaciólogos bien que está ocurriendo pues que se está elevando el nivel del mar en donde se espera digamos que el nivel del mar va a generar grandes inundaciones en todas las costas del planeta en las islas del pacífico pues numerosos islas que son países están ya desapareciendo ahora veremos un caso que es paradigmático pero por ejemplo aquí se ve una esquinita roja ¿no? ese país se llama Bangladesh más de la mitad de Bangladesh va a desaparecer o sea no es isla ¿no? la salida del Amazonas la mitad de la península de la Florida va a quedar bajo el agua la costa gran parte de Tabasco va a desaparecer la mayor parte de Tabasco por todos lados vienen inundaciones terribles se supone que la tercera parte de esta agua viene por el derretimiento de los cielos esta es la isla del pacífico que es un país es este país que se llama la república de Kiribati ya pueden ver como la mitad está llena de agua ya se la comió ahora hubo un jugador que levantaba pesas en Brasil que bailaba antes de levantar las pesas era para decir este pelen mi país está desapareciendo ¿no? pero eso que está pasando aquí en Alaska a las comunidades que viven en la costa en este lugar de Alaska ¿no? está esta isla esta isla está desapareciendo están teniendo que mover a mucha gente de las costas y obviamente pues las inundaciones también están aumentando de tono vean esta linda fotografía el tipo de lluvia es decir el problema es que con el cambio climático en una tarde en cualquier lugar del mundo cae lo que antes caía en uno o dos meses pero cae en una o dos horas entonces no hay tierra que absorba esa agua entonces generan estos caos devastadores ¿no? que generan otras muchas cosas 2010 es un año ejemplar ¿no? este tipo de lluvias se observaron así brutalmente en Isla Madeira en Siberia en Kazajistán en Dakota del Norte en Minnesota en Nashville Tennessee en Rio de Janeiro en Polonia en Hungría en Alemania en el centro y el sur de China la presa de las tres gargantas que es una locura de megaproyecto también estuvo a punto de colapsarse en Tandong en Corea del Norte en Maushera Chasandra Peshwar Swat y Lower Deer todo esto en la India en Pakistán perdón está fuera de control ¿qué hacen estas lluvias? generan millones de evacuados derrumbes vidas y viviendas de millones de personas afectadas casas e infraestructura dañada o destruida ¿por qué el agua arrastra lodos y piedras? ahora este año quedó desapareció un pueblo mágico en México en la Sierra Norte ¿cómo se llama este pueblo? desapareció uno de los pueblos más bonitos de México quedó enterrado así como esta foto no me dio tiempo de incluir hace tres o cuatro años así le pasó al pueblo este de las mariposas monarcas de Michoacán angangueo pero ahora fue en la Sierra Norte del pueblo pues las inundaciones generan esto esto es Pakistán ¿no? a mí lo que más me duele es lo que sufren los automóviles ¿no? vean pobrecitos ¿no? deberían de crear no sé ahora los derechos de los automóviles Centroamérica Colombia así estaba la Ciudad de México en 2010 todo el KTP no nomás era agua era agua con caca porque reventaron todos los drenajes ¿no? no, pero no crean que la Ciudad de México está en peligro ambiental o climático no, no Mancera tiene controlado esto ocurre en Filipinas ocurre en Pakistán pero aquí no pasa nada en Tixla a un lado de Chipanzingo Guerrero meses estuvo la Ciudad de Tixla inundada incluso el Panteón y allí se disolvieron un montón de fertilizantes y aloquímicos porque una tienda quedó inundada una cosa terrible es que está ocurriendo en todos lados y si ustedes se fijan la información sobre el cambio climático la fragmenta porque ya nos tendrían que estar informando todos los días cuántos son los miles de muertos por cambio climático a nivel global o sea miren se supone que los científicos si algo saben es contar ¿cómo los torturan estudiando matemáticas? y estadística que es que ¿para qué cuentan? bueno la pregunta es si son tan científicos ¿por qué no cuentan los muertos? ¿qué les pasa a su cerebro a los científicos? ¿por qué no están contando eso? porque estamos hablando de una situación de emergencia están ocultando la información esta es una megagranja de cerdos que se inundó chile pues insisto los derechos de los automófiles vean sufren mucho los autos Córdoba bueno las personas no importa un castillo de Francia qué barbaridad cómo va a ser si ahí hablan francés pero ahí no debía de llover en Francia bueno estos hablan alemán hay menos de día de llover pero les insisto los derechos de los autos claro la cantidad de agua que reciben las montañas las derriten entonces viene el otro problema que son los esclaves los pueblos quedan sepultados esto está ocurriendo en todas las montañas del mundo no lo más en la sierra norte y no tienen como contenerlo ahora sí que no tienen pasto para contenerlo ni plantas esto tiene que ver es un problema de física cantidad de agua sobre cantidad de suelo y se viene para abajo es un cambio completo ahora además esto está cambiando la situación del mar perdón está bajando aquí alguien me equivoco está bajando el nivel de salinidad porque hay más agua pero al mismo tiempo se está incrementando la temperatura lo que más absorbe la temperatura de la atmósfera es el agua entonces precisamente porque el agua está tan caliente se escapa este calor es como se desahoga por medio de los huracanes pero al mismo tiempo esta agua que está más caliente absorbe los gases de efecto invernadero el CO2 y entonces forma ácidos esta mezcla de calcio con CO3 viene de la entrada del CO2 en el agua y entonces el agua del océano se está acidificando este cambio de temperatura de acidez y de salinidad pues es un cambio del peso o sea si ustedes tienen una pecera y le empiezan a cambiar todo esto probablemente se les empiezan a morir los peces eso es lo que está ocurriendo aquí viene la explicación del asalto aquí están los mapas de aumento de la temperatura donde se registra el problema más catastrófico en los océanos por este cambio simultáneo de temperatura acidez y salinidad en lo que podríamos considerar son las selvas tropicales del mar el equivalente a lo que en tierra es el Amazonas o sea es el lugar donde se concentran cualquier cantidad de seres vivos en el mar son tres zonas son lo que se conoce como los manglares pegado a la costa las praderas marinas no muy lejos de la costa y también pegado ahí los bancos de corales en el mapa están viendo donde están los principales bancos de corales del mundo nada más que es de los tres ecosistemas praderas marinas marilares y bancos el mar rico de todos son lugares en donde la vida de los corales concentra cualquier diversidad de peces todos estos son habitantes de bancos de corales o sea son la maravilla del océano los lugares de más bancos de corales en el mundo es toda esta región que en geopolítica se le llama mediterráneo asiático es la tierra media vamos a decir por eso mediterráneo entre el sur y el norte tierra media en donde del norte de Australia toda Indonesia Indonesia es un país que tiene diez mil islas diez mil islas pero todo lo que es Melanesia Polinesia digamos todas estas islas de por acá concentran la mayor cantidad de bancos de corales del mundo ¿no? ¿qué les está pasando? bueno veamos este banco de coral este es el arrecifero más grande del mundo ya desapareció el 80% y no está ahí la semarnata a cargo lo cuidan aquí pueden ver la formación como se ve por arriba aquí está el esquema en realidad todo esto es donde se forman los corales y aquí asoma un poquito el banco de coral es una es una formación biológica única es una maravilla ¿no? bueno están en este estado están absolutamente muertos el 80% irreversible y no estamos contando la desaparición de toda la pesca que ha generado la industria pesquera en donde han desaparecido todo tipo de especies el océano mundial se está muriendo es una situación de emergencia ¿quieren un informe de primera mano? vean la película que ha hecho Silvia Erle 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 la pueden encontrar en Netflix ahí está la película no me acuerdo cómo se llama ella es era la principal encargada de los océanos del gobierno de los Estados Unidos renunció renunció porque no se podía estar con esta gente es la persona que más lleva trabajando vida eh vida marina en en todo el planeta es la principal defensora de la vida marina en todo el planeta vean ese documental es un panorama de la crisis mundial que se está viviendo a nivel planetario en el océano esta muerte blanca es como el emblema es como la punta del iceberg de la catástrofe oceánica que no tiene que ver solo con el cambio climático tiene que ver con la sobrepesca eso no es cambio climático tiene que ver con otros problemas por ejemplo la posibilidad de que se alteren las corrientes oceánicas la corriente del golfo podría colapsar la corriente del golfo que viene del Atlántico Sur entra al Golfo México sale y se va al Atlántico Norte es la que regula la temperatura de Europa si esa corriente se disloca Europa puede entrar en glaciación muy fácilmente ese es uno de los problemas posibles aquí tiene la corriente como entra al Golfo de México sale esta es una fotografía de la corriente como la fotografía registra calor lo que ven en rojo es la corriente del Golfo que es la que le mete temperatura templada es lo que vuelve a evitar de Europa si no sería como el norte de Canadá porque por latitudes está a la altura del norte de Canadá bien como todo esto no basta hay una deforestación sin precedentes ¿no? este es Siberia los puntos que ven aquí de color son las áreas de deforestación en 2001 este es 2015 estos Estados Unidos y Canadá en 2001 estas son las zonas de deforestación estas son las zonas de deforestación 2015 como ven los Estados Unidos si saben cómo hacerlo ellos no están destruyendo sus bosques esto es Brasil ¿no? claro el Amazonas está desapareciendo este es el sur acá esta región de acá que es allá la deforestación ya casi no queda nada es lo que se conoce como el mato grosso esto era en 1992 esto es hace 10 años hace 12 años hace 10 años la deforestación ya estaba así hace 10 años en África está ocurriendo lo mismo este es 2001 esto es 2015 no es tan intenso como en los demás lugares del mundo pero los desiertos están avanzando a altísima velocidad esto es 2001 en el sudeste asiático esto es 2015 así quedan las tierras deforestadas esta es la isla de Borneo en 1950 era totalmente selva actualmente pues ya así está ¿no? que era un paraíso de biodiversidad Borneo el único país que está plantando en serio es China ¿qué les digo? bueno si hay muchas lluvias pero en otros lugares deja de llover o sea ya no cae agua o sea que se empieza a secar la tierra y empieza a desertificarse en otros puntos la mitad norte de nuestro país está desertificando mientras en la mitad sur estamos recibiendo las inundaciones las granizadas los huracanes todo lo que les describí en la mitad norte no hay quien pare la desertificación ¿no? si ustedes viven en un lugar húmedo que está calentándose yo vivo en uno lo que se conoce como la lluvia al revés lo que se llama la evapotranspiración o sea el agua que evapora el calor durante el día no te permite de ver nada es como si hubiera smog en el valle de Coautla ¿no? porque está sacando tanta agua los niveles normales de evapotranspiración eran del 50% del 60% actualmente están en el 80% 85% es decir eso quiere decir que los acuíferos se van a ir secando no solo los ríos se están secando están desapareciendo por todos lados los ríos están desapareciendo los lagos sino que el agua subterránea también está bajando el espejo de agua está bajando de nivel no solo por sobreexplotación sino por cambio climático entonces bueno aquí ven ustedes todos los países que van a sufrir escasez de agua en 2025 nosotros estamos en la franja México está en la franja de los lugares del mundo por las peores consecuencias de cambio climático lo denunció en su momento valientemente nadie le hizo caso tiene un carácter difícil Mauricio Schorgett hizo un libro sobre cambio climático muy a tiempo es un libro de lectura obligada el libro que se publicó en siglo XXI aquí pueden ver cómo está aumentando en cada estación el clima cálido y cómo en realidad el norte de los Estados Unidos está perdón el sur de los Estados Unidos también se está volviendo de ser este es un caso más todo esto que era ven acá esto era un mar esto se debe a Stalin se debe a la Unión Soviética todo el agua se lo acabaron el agua que irrigaba ese mar era el mar Aral toda esta zona que ven aquí oscura la convirtieron en una zona de producción de algodón y entonces bueno ya lo único que encuentran en ese mar es sal y más calor así está quedando todo el mundo que se desertifica en África son todas las zonas que ven en rojo las zonas a donde está creciendo el desierto el desierto el Zara está aumentando pues literalmente en un 25% el desierto el Zara pero zonas que no eran desérticas como en Etiopía o como en la parte sur de África se están volviendo desérticas eso está ocurriendo en América del Norte en América del Sur en China está ocurriendo en África está ocurriendo en Australia toda la frontera desértica está aumentando el ganado está desapareciendo esto es el niño y la niña bueno ok evidentemente lo que van a ver a continuación pues no es una pintura de Bosch es una fotografía de California este año es una fotografía de hace unos días vean son las montañas alrededor de la ciudad de Los Ángeles o sea la sequía que se vive todos los años genera esta situación de incendios y de pérdida de bosques cada vez es más el calor no lo pueden controlar claro se está viviendo lo que los biólogos llaman lo que Liquei este antropólogo físico se dedica al problema del origen de la especie humana Liquei escribió un libro maravilloso que se llama La Sexta Extinción al uniendo digamos que ya está en curso porque en la historia de la vida del planeta habido cinco extinciones la de los dinosaurios fue la última de las cinco pero hubo una extinción que acabó con toda la biodiversidad del cámbrico del precámbrico y del cámbrico hubo cinco todas naturales cíclicas este es de carácter antropogénico y está rebasando todo pues esta es nada más una imagen triste de hace unos meses todos están muertos no es que están llegando al agua todos están muertos los que están en el agua y están ahí son lagartos en el lecho del río Pilcomayo en el Chaco en Paraguay es una región paraguaya de altísima biodiversidad en frontera con Argentina se secó y se ha convertido en un cementerio para cientos de caimanes que murieron de hambre y de sed según informó la prensa del lugar hace unos meses esto es lo que está ocurriendo en los ecosistemas bueno a esto le llaman cambio climático yo quiero decir que pues que ni es cambio ni es climático pues les prometí tres partes pero ya yo creo que me voy a quedar aquí porque les iba a explicar por qué todo esto sale de Estados Unidos ambientalmente o sea les iba a hacer la misma presentación de cómo están ocurriendo también les iba a hacer la presentación de por qué es más grave de lo que les acabo de decir porque la crisis del agua es mucho más grave y de esa no habla de esa no hay panel intergubernamental de devastación hidrológica planetaria ¿no? la contaminación química está absolutamente fuera de madre no hay panel intergubernamental de devastación química la Unión Europea sí hizo un panel que se llama REACH R-E-A-C-H digamos que están identificando pero están identificando miles de sustancias químicas desreguladas que circulan que circulan en el medio ambiente ¿no? pero ¿saben cuántas sustancias químicas ha producido la industria química en los últimos 100 años? 10 millones de sustancias no hay una verdadera clasificación de lo que esto ocurre de lo que ocurre con esto es decir hay vamos a decir la defensa de la humanidad estaría en una cosa que se llama FDA Federal Drug Administration que son los que hacen los estudios científicos para ver en qué cantidad ya no es tolerable tal o cual sustancia pues hay que ver cómo en realidad cada estudio que hacen de sustancias pasa primero por la empresa transnacional que coloca esa empresa simplemente hay que ver los estudios sobre glifosato y cómo autorizaron la inundación de glifosato a Monsanto la FDA es absolutamente cómplice tan cómplice como la EPA la encargada del medio ambiente de los Estados Unidos estas dos son paradigmáticas de cómo la contaminación química está absolutamente desregulada generando problemas descomunales son responsables directos debían ser acusados de crímenes de lesa humanidad y de crímenes de lesa destrucción del medio ambiente que tienen además consecuencias mundiales porque todo lo que hacen los Estados Unidos cuando ya se les vuelve ingestionable adentro lo exportan han exportado todo todo han obligado que todo el mundo adopte exactamente los mismos patrones aplicando los mismos esquemas sea por la vía militar por la vía médica por la vía de la competencia comercial por la vía empresarial por la vía de la presión por la vía del libre comercio tienen infinidad de instrumentos a través de los cuales han ido generando esta crisis ambiental súper compleja en todos los rujos en todos los ámbitos del problema del medio ambiente bueno a lo mejor ustedes piensan que es un problema solamente de corrupción yo tendría que decirles que no que es un problema de capitalismo no porque el capitalismo necesite hacer esto podría haber un capitalismo que regular el medio ambiente pero los grupos empresariales que son los causantes de todo este problema que para simplificar algo que es muy complejo yo les llamo los empresarios del lobby petrolero pero ojo cuando digo empresarios del lobby petrolero no estoy pensando solo en las empresas extractoras de petróleo o sea no estoy pensando solo en Exxon Texaco Mobil Oil Golf British Petroleum Shell o las nacionales Penex Petrobras las iraníes no estoy pensando solo en las empresas directamente petroleras sino en las que consumen gasolina turbosina el combustible de los barcos se me olvidó ahorita Shellon todos los combustibles de todos los vehículos es decir estoy pensando en toda la industria vehicular hoy en el mundo hoy en el mundo circulan mil doscientos millones de vehículos mil doscientos millones de vehículos y la industria vehicular tiene planes para que en el mundo estén circulando dos mil o tres mil millones de vehículos según la estimación de Emot este que ha escrito el libro que se llama diez mil millones bueno entonces toda la industria automotriz forma parte de este lobby petrolero que han impedido ellos son los que han impedido que haya en primer lugar transporte público mil doscientos millones de vehículos quiere decir que la gente se mueve privadamente antes de que inventaran el neoliberalismo la industria automotriz y petrolera inventó la privatización de la movilidad hace cien años y gracias a eso fueron vendiendo carros y carros y carros claro cuando empezó el neoliberalismo había trescientos había trescientos millones de vehículos en el planeta tierra trescientos millones y nada más treinta años después del neoliberalismo tenemos mil doscientos millones de vehículos en estos últimos treinta años crecieron exponencialmente ese es el lobby petrolero pero ellos con su petróleo además de digamos estar ligados a la industria automotriz producen diez millones de valores de uso diferentes diez millones de sustancias este mantel parece de tela no es de tela es de petróleo la pasta de dientes si la usaron en la mañana o en la noche es petróleo el mejor al que se toman es petróleo habría que hacer la lista de todos los medicamentos que circulan en el mundo cuantos 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 vienen del petróleo se vienen de espaldas la farmacología está regida por la industria petrolera los plásticos bueno qué cosa digan ustedes no se hace con plástico hoy se producen más millones de toneladas de plástico que de metales que de metales todos los cuando iniciamos el siglo XX en el planeta tierra había 1200 millones de habitantes ahorita estamos en 7.5 miles de millones estamos rondando los 7.5 cómo brincamos de mil millones a 7 mil se espera que en 2050 seríamos 9 mil millones y que después ya veremos si somos 10 mil que dicen que estaríamos en 2100 el escenario optimista dice que seríamos 10 mil millones y el pesimista que es el de la ONU que estaríamos en 28 millones 28 mil millones esto es tan grave como el cambio climático es tan grave pues sí ya sé que parece un argumento maltusiano pero es que sí es un problema es un problema es ley general de población capitalista según la denuncia Marx bien el lobby petrolero es la clave de este crecimiento demográfico a la gente dice no es que hubo una revolución y se propieron más alimentos a la gente la verdad la verdad le dieron de comer petróleo porque sin la revolución verde es decir sin la masa de agroquímicos y la masa de fertilizantes todos salen del petróleo no se eleva la cantidad de cereales y si no se eleva la cantidad de cereales no se eleva la cantidad de carnes y toda la carne y todos los cereales que se comieron de más en el siglo XX para subir de mil millones a ocho mil millones ha sido petróleo entonces todo el lobby agro agropecuario quimicalizado toda la veterinaria médica que está detrás de las megagranjas en donde se concentran millones de pollos millones de puercos o millones de reces toda esa se maneja con petróleo entonces el lobby del petróleo es un lobby muy complejo de intereses evidentemente con todo lo que les dije ya les dije implícitamente que otra parte central del lobby es la industria química particularmente la industria petroquímica que además tiene otro ramo importantísimo que es la producción de pintura en el capitalismo imagínense un capitalismo sin color ¿cómo podrías hacer comerciales sin tinta? otra parte importantísima es la producción de la industria química la producción de químicos no solo de armamentos químicos que inventaron en la primera guerra mundial sino de explosivos todo eso es el lobby petrolero y son las mismas empresas no son tantas por eso se supone se supone que el 82 ¿cómo es? a ver déjenme les doy la cifra para no inventar porque es una cifra impresionante es ¿dónde puse esa endemoniada es endemoniado dato? no sé el 80% del calentamiento global depende de 70 empresas esas son las empresas del lobby petrolero por eso estaban tan interesadas en denegar el cambio climático y quieren convertir y esas son las empresas que quieren convertir al cambio climático en una oportunidad de negocios son absolutamente inmorales absolutamente impúdicas entonces hay que informarse bien hay que informarse bien y hay que participar activamente frente a este problema en México se está viviendo el asunto pues como una catástrofe brutal de la salud de la cual no hay informes son confidenciales son datos de seguridad nacional es impúdico el manejo que se hace de la crisis de la salud y pues si se ve en la molestia en la rebelión en la movilización de todos los pueblos que se va levantando pues contra lo que tienen inmediatamente en puerta que son megaproyectos ahora todos los ejidos que se están moviendo contra la exploración del gas Shell en el noreste de México muchísimas organizaciones campesinas que nunca se habían movido se están moviendo la central carlenista está moviendo contra los pozos de gas Shell en Tamaulipas son casos que se van a presentar en el tribunal latinoamericano del agua pueden asistir a él va a ocurrir una sesión muy importante a inicios del mes de octubre del TLA en la ciudad de México ahí pueden ver muchos casos de estos conflictos nuevos conflictos hídricos en el caso de México la contaminación de las aguas ¿no? ¿cómo está masificado el problema de la insuficiencia renal que no las mencioné entre las enfermedades de carácter degenerativo? Calderón dijo tenemos 10 millones de enfermos de insuficiencia renal esa es una enfermedad típica de contaminación ambiental es típica claro está conectada con la diabetes es como todas las enfermedades son complejas y todo está conectado con todo pero directamente está conectada con los niveles de incidencia de insuficiencia renal en donde la contaminación del suelo del aire y del agua es brutal ahí es masiva la incidencia de insuficiencia renal es masiva y dijo el lindo de Felipe ¿no? el fecal este que le decía dijo no tenemos dinero para invertir en atender insuficiencia renal como declaración pública de salud dijo les comunico a los mexicanos que se van a tener que rascar con sus unidos claro ya luego se verá si alguien hiciera estas investigaciones no las hace Aristegui si alguien hiciera estas investigaciones después de que negaron atención a los enfermos de insuficiencia renal ¿cuántas oportunidades de negocio de los hospitales privados se desarrollaron atendiendo la insuficiencia renal? bueno entonces por eso se entiende que la gente va protestando que existe algo así como los afectados ambientales que se movilizan que protestan que dicen que ya basta gente que incluso dice ya que se acaba el capitalismo madre de Dios esto es una pesadilla o gente que dice no bueno que se reformen no se tiene por qué acabar nada más no hay que ser tan corruptos bueno esto es esto es lo que está ocurriendo en todo el mundo ojalá esta plática les haya servido para que se sensibilicen para que se movilicen para que se tomen en serio el problema de la crisis de la salud y de la crisis planetaria del medio ambiente no estamos en un momento de frivolidades estamos en un momento de emergencia histórica diría Walter Benjamin estamos en un momento de peligro gracias